Buenas tardes arquitectos, voy a proceder a explicarles el concepto de mi maqueta. Bueno, yo me basé en lo que es el reloj de arena, puesto que este tiene una forma bastante diferente en sus extremos y el medio, puesto que se ensanchen los extremos y es más angosta al medio. Pese a esto, es una figura, una forma y un objeto que no pierde su estabilidad. Por eso es que decidí utilizarla para el concepto del edificio, pues en él basé diferentes quiebres, diagonales, sin embargo se mantiene estable a pesar de esto. Bien, en cuanto al diseño de la torre, lo basé en estos hexágonos con diagonales para la parte de la fachada y los laterales, además también para la parte posterior. Luego de esto triangulé para que la torre pueda tener más estabilidad y los triángulos me ayudan mejor a dirigir las cargas del exoesqueleto del edificio. En la parte inferior utilicé la misma trama con diagonales y con pisos y plataformas que vayan saliendo y metiéndose más en el diseño para generar la misma ilusión óptica que se da en el edificio y pueda generar esto una especie de unidad y de conjunto, además de crear relación entre estos dos elementos. La circulación vertical en la torre la incluí de forma central, puesto que me ayuda y me sirve como una gran columna que puede atar el edificio desde la parte superior hasta la inferior. Las placas, que forman parte del ascensor y de las escaleras, las utilicé además para poder soportar el peso y amarrar toda la estructura. Finalmente, como lo había mencionado, creé la misma trama de la parte frontal del edificio en los laterales y además generé este espacio que da la bienvenida y además se muestra como un ingreso.